Bien sea un organismo público o una empresa privada, una sea nuestra plataforma de televisión. Contenidos exclusivos. Con nuevos servicios interactivos. Forme parte del futuro hoy. Síganos en España en la web tv.tv El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, principal destino turístico nacional e internacional de la Costa del Sol andaluza, ha celebrado la sexta edición de Euroal, la Feria de Turismo de América Latina y Europa. Un evento pionero que logra concentrar los principales segmentos de la oferta turística en diferentes zonas y que se ha consolidado en los últimos años como el Puente de Unión de América, Europa y el Eje Mediterráneo. Euroal es el punto de encuentro de los negocios turísticos de estos países, donde además de fortalecer sus contactos comerciales, se abre la oportunidad de descubrir las nuevas tendencias de los mercados. Pero no solo hubo lugar para los negocios. Los asistentes también pudieron disfrutar de espectáculos de música y baile con ritmos latinos, gastronomía diversa, llamativa a la vista y sabrosa al paladar, y demostraciones de artesanía y otros productos tradicionales para conocer mejor los atractivos de los destinos donde viajar. En esta edición han participado un total de 220 instituciones y empresas, y se han elegido a dos países como los grandes referentes del mundo turístico. Curacao, que ha conseguido el de país invitado, y Perú, que ha recibido el galardón al país estrella. El Perú ha sido elegido país estrella del Euroal 2011. Nosotros estamos sumamente satisfechos por esta designación, por la amistosidad con la que hemos recibido, por el profesionalismo de nuestros amigos, y especialmente por lo exitoso de los negocios que tendrán los empresarios peruanos, el número de 20 que han venido a visitar Torremolinos. Y es que Perú tiene un gran potencial turístico, donde su diversidad de paisajes de sierra, selva y playa, su gastronomía y su riqueza patrimonial y cultural, lo hacen uno de los destinos más emblemáticos de Latinoamérica. Estamos aquí para pedirle al pueblo universal su apoyo para que el Callao, que ha declarado patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos grandes atractivos, tenemos un gran potencial. Solamente hace falta este apoyo para que la UNESCO nos responda. Y nos acordamos, nos acordamos, revivimos, esperen. Además, Perú se abre en estos momentos internacionalmente, gracias a su situación de desarrollo, que fomenta el interés de inversores de otros países. El Perú, entre otras muchas cualidades, es un país emergente. Actualmente es el segundo país de poder a China como país emergente. Es un país que ofrece un marco jurídico y legal muy seguro de cara a la inversión extranjera. y hoy por hoy es, diríamos, una realidad desde hace aproximadamente 10, 12 años que muchísimas empresas españolas están invirtiendo en el Perú. Esto es por muchísimas razones porque es un país que tiene la materia prima y tiene un potencial, y repito, un marco jurídico legal de cara a ese inversor, tanto español como extranjero, que es lo que le da la garantía y la seguridad a estas empresas para que puedan, digamos, invertir con todas las empresas. El país estrella, Perú, ha hecho gala a su denominación, pues el despliegue de productos y servicios presentados en Euroal han demostrado su capacidad de progreso. Un año más, Euroal se ha convertido en una excelente oportunidad para emprender nuevos negocios y alianzas comerciales favorables para la economía de América Latina y Europa. ¡Gracias!